Malas compañías es presentado por ser mejores en la SEC, admisión 2017, Somnus by Rosen en SomnusRosen.com. Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una lata. Señores, arrancamos una noche más. Malas compañías, el programa del que nadie habla, pero el que todos comentan. No quieren hablar de nosotros, estamos ahí, nos vienen a buscar los jugadores, nos vienen a buscar los jugadores, calladitos, se hacen los hueones, pero están ahí, sabemos, sabemos Larry que nos ves todas las noches, un besito para ti. Y hoy, con la presencia de nuestro amigo personal, quien se suma al barco de Malas Compañías, el anfibio que ataca por mar y tierra, Marito Velasco. Muchas gracias. Ayer te inventamos una canción, ¿eh? Todos con el culo a la pared, llegó el anfibio. No, no, no. No queremos, no queremos, no queremos... Ah, sí, perdón que me meta. Dímelo, Diego. Todos con el culo a la pared significa que has experimentado otro tipo de relación. ¿Te refieres a relaciones gay? Exacto. ¿Gay? No, no tengo nada contra, digamos, pero súper heterosexual. Ah, ¿nunca probaste? Dice que el que prueba y vuelve es el verdadero hombre de acción. El que probó y no le gustó, ¿o no? Claro. ¿Sí? Hay algunos. Sí. Hay algunos. ¿Qué tal, cómo les va? Leñador, leñador del gol esta noche también. ¡Qué grande leñador! Ya viene, en cualquier minuto se integra al panel de Malas Compañías de esta noche. Ustedes saben, están todos los medios desplegados en Buenos Aires, puros guatones vendiendo pesca, porque están todos ahí preocupados de qué perrilla van a ir en la noche, ¿eh? Y les aviso a todos, a Felipe Dianchi, mi amigo y a todos los que están allá, les aviso que la mala noticia es que están Black, Cocodrilo, Playboy y están todos cerrados. Está por ordenanza. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cocodrilo? Bueno, ¿no? No, cocodrilo... Este es un gesto universal, miren, cuando uno va con los amigos a Buenos Aires, estáis como en la discoteca, qué sé yo, y ya son cuatro y media, cinco de la mañana y no hay levantado nada, que puede pasar porque uno anda bastante siempre arriba de la pelota y qué sé yo, y la argentina, ¿cachai? Que tiene otra manera de la chile. Es más difícil. Entonces uno se mira con los amigos y así, así, mira. Y eso es un gesto universal. Eso significa... ¿Cocodrilo? Vamos, cocodrilo. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cocodrilo es un...? ¿Cocodrilo? ¿Defina cocodrilo, defina? ¿Cocodrilo es un after, pero un after donde no solamente cae... Bueno, es bueno para el huevo, sino que también cae mucho de... Ambiente fútbol. El ambiente fútbol y... Mucha botinera. Mucha botinera. Yo he visto a Locomotora Castro, un boxeador argentino, carreteando hoy. Hay muchas fotos de Diego, el dueño le encanta el fútbol, entonces... No hay mi derecho a pasar fotos, pero... Son bien recibidos los futbolistas, los atienden súper bien, qué sé yo, además... Gente del espectáculo. Gente del espectáculo. Cocodrilo. Para tranquilidad de los periodistas que viajaron, el obelisco está ahí para que haga su despacho en directo, sus enlaces de cámara... Sí, sería bueno en todo caso comunicarle a los colegas que están en Buenos Aires, que tienen la suerte de estar en Buenos Aires, de que sí, está cerrado el cocodrilo, todo eso, pero el obelisco no se va a mover, como dice el leñador. Igual sería bueno innovar un poquito y hacer el despacho desde otro lado, ¿ah? No, no, no siempre desde el obelisco, no sé, podrían hacerlo a la salida de algún teatro, pero es como siempre, el mismo mono, variemos un poco, ¿no? Borgy de Tesano y el Negro están hasta como desde el viernes pasado, güey. Sí, robando y comiendo. Bueno, es que no nos tocó Brasil, porque ahí la carne sería... ¡Oh, qué temita, qué temita! Brasil amenaza con las penas del infierno contra Chile, está muy, muy sentido, están así como estábamos nosotros cuando nos vetaron los gringos la uva, ¿se acuerdan que... Con cianuro. Con cianuro, supuestamente cianuro que nunca fue, pasaban los tipos regalando los cajones de manzanas, de uva, los más fundamentalistas, los talibanes que querían ir a quemar la bandera, la embajada americana. Tuvo que don Francis ponernos toda la fianza y salir como una foto así como con un racimo de uva. Claro, claro, claro. Bueno, los brasileños se sienten así, con este tema, este escándalo de la carne podrida y amenazan con que nos van a cortar la exportación. Ahora, nos corta la exportación a Brasil y no estamos hablando que le estamos mandando una exportación a Bolivia ni a Uruguay, con el respeto de mi socio y de los uruguayos, los pocos jóvenes que quedan dando vueltas por el mundo, porque eso es chiquitito, pero el mercado brasileño es... Mueve la aguja, mueve la aguja. Muy buen concepto. Oye, a propósito de eso, ya que es un panel de puros hombres, perro, quiero... A propósito de eso, a propósito de eso. Me falta Facundo, ya viene. ¿A qué mujer le gustaría que invitáramos esta semana? Yo me voy a jugar todo por ti, Diego. Brasilera no, porque está prohibida la importación de... Loreto Aravena. Loreto Aravena, perfecto. Me voy a mover para tener... ¿Estás soltera? Sí, sí, pues sí, terminó. Sí, pero a propósito de Brasil, que es un panel netamente masculino, el que estamos hoy viviendo, viejito, quiero preguntarle, ¿quién de ustedes acá, compadre, se ha servido una carne brasileña a papá? Oye, facilito, facilito. Diego, no vamos a competir acá. Facilad, sí. Facilito. Y, ¿qué tal? Es que el diálogo, el diálogo, el diálogo ya que... El diálogo ya que... El diálogo ya que... Muy rico, muy genchi, muy caliente, muy genchi. Te dicen, si vos de no tiene camisinha, goce afuera. ¿Sabes lo que significa? Que buen concepto. Tal cual. Camisinha hay que agregar que es... Si vos de no tiene camisinha, goce afuera. ¿Qué bien? Sí. ¿Qué bien? ¿Vos se va a torcer por mí hoy? Eh... Discrepo. Usted se siente al lado y le dice, no puedo acreditar la belleza, dos meninos. Este es... Fótase un carajo. Fótase un carajo. A punto si con Vinete y porque tenemos que tener, obviamente, en el panel, a horas del lance con Argentina, la opinión de... Eh... Debuto argentino. Exacto, debuto argentino. Porque además de ese nombre, sabía que el chiste venía. Ah, qué bueno. Pero bueno, el que nos ha regalado, de hecho, nosotros cuando ganamos la Copa América de Estados Unidos, le hicimos un altar acá, le prendíamos una vela todas las noches, porque la verdad que nos ha regalado dos finales. Es el famoso Pipita Higuaín, del cual se ríen hasta los mismos compatriotas, los mismos argentinos. Hay una serie de memes de que el Pipita no la invoca nunca, por lo menos con la selección. Y entiendo, Leñador, que va de titular. Es una buena noticia, creo yo. Va de titular. Confirmado. Va a usar el entrenamiento de la bola. Bueno, va a meter cuatro bolas y lo vamos a hacer. No, pero va de titular. La única duda, de momento, es Dybala, el volante de la Juventus. Se descartó un desgarro, por lo tanto lo van a esperar hasta el final. La única duda que tiene Bausa es si va Agüero o Dybala en compañía de Higuaín. Ojalá. Ojalá. ¿Solo con dos arriba o Dymaría no? Dymaría también. Ah, Dymaría también. Sí. Y la pulguita ahí... Bueno, medio de engaño. Oye, y atrás confirmó también a Marcos Rojo, de central, justo con Otamendi, que también yo creo que es una buena noticia para Chile. Sí, flojito también. Sí, Otamendi no... ¿Y Alarco juega Romero de nuevo? Romero. Nuevamente. Chiquita. Ojalá que Dybala, si es que juega, no se dispare. Pueden ser... Pueden ser... Pueden ser... Hoy en la prensa argentina está... Lo que pasa es que ya encendieron el partido. De partida los jugadores tienen vetado a la prensa. Argentina, no están hablando con la prensa argentina. Lo que ha sido muy bueno para la selección argentina. Sí. Porque le ha quitado presión, yo los veo que vienen más tranquilitos, Messi viene como... Y todo esto por los porros de la Messi. Por los porros de la Messi, por lo de pecho frío, que pierde la final... Por lo de Messi también, por las críticas de la Messi, de que Messi al mal plantel, al mal la selección, todo eso. Es una mezcla de cosas. Igual hay que ser... Hay que poner los pies en la tierra en algo. Si bien es cierto que le hemos ganado a los dos campeonatos, a las dos finales, de los últimos cuatro partidos, en el tiempo de juego, no le hemos ganado. No, no. No le hemos ganado. Y lo otro que hay que... Y nunca hemos ganado en Buenos Aires, tampoco. O sea, le hemos ganado una sola vez en Chile. Una vez en Chile, sí. Pero igual, yo siento que es un partido que Chile... A mí lo único que me hace mucho ruido es que no esté el crack de crack que nosotros tenemos. Es demasiado importante el kit de pelota de Vidal, el gol que tiene Vidal. Y lo que es tener en la cancha en este minuto, a lo mejor medio campista del mundo, porque es así de simple. El mejor medio campista del mundo se llama Arturo Vidal. Entonces, no tenerlo en la cancha creo que es importante. Pero yo tengo la sensación de que podemos hacer algo bueno y creo... A mí, tíltenme lo que quieran, pero un lindo empate a dos, a uno, me parecería muy buen resultado para Chile. Excelente. Muy bueno para Chile. Oye, está confirmado el leñador, el medio campo chileno, ¿no? No. No, o sea, no confirmado, pero está trabajando con... ¿Silva? Silva, Arangue y Hernández. Hernández. No puedo creer, no puedo seguir con el tucu, güey. Siguen con el agua del tucu, que el tucu, que el tucu, que el tucu. Pero, ¿no te gusta que le digan tucu o que no juegue? Que no juegues, es un desastre, es como el mago de Jiménez. ¿Quién te puso mago, loco? ¿Quién te puso mago? Un buen jugador. ¿Cómo que no juegue? Un mago de Jiménez es un buen jugador. No, no. El mago de Jiménez es un buen jugador. Está hablando del tucu. Está hablando del tucu. Aparte, no podía ir a jugar a Argentina con un jugador que liga en el tucu si es de Tucumán. Es verdad. Además, además. A mí si le dijeron el, no sé, el penquista. ¿No había sonado que jugaba pulgar o...? Alguno que ya jugaba pulgar es titular absoluto en Italia, a mí me encantaría que jugase pulgar. Lo prefiero antes que Hernández. Que juegue Valdivia, weón. Que juegue Valdivia. Que juegue Valdivia, viejo. Que juegue Valdivia. Que juegue Valdivia. A Valdivia lo llamó para el partido con Venezuela, que se van a echar lonza atrás, que no tenga espacio. Para eso. ¿Por qué ustedes están tan reseteados, están vueltos locos con el speech de la prensa que Valdivia no aguanta al rey? Los últimos partidos aguantó perfectamente los 90 minutos. Valdivia jugando como un flamenco en un pie es mejor que todo el otro huele que me hay nombrado. Porque necesitas que marque. Pero el 10 no tiene para qué más. Ah, nego. Pero acá sí. No. En este caso sí. Si tenías un jugador solamente para crear contra Argentina allá. El equipo argentino, salvo Messi, es malísimo. Es malísimo. Yo creo que es mucho. Para mí es malísimo. Sin Messi, salvo Messi, que está claro que Chile lo puede marcar. Ya sabe cómo marcarlo. Para mí es un equipo malísimo. No es un equipo de partida. Solo un conjunto de varías. Pero a Chile le falta el 66% del mediocampo, digamos. Porque de los tres que juegan faltan dos. No está Díaz y no está Vidal. Entonces nos va a costar un poco lograr el funcionamiento que tiene que ver con jugadores que tienen mucha marca pero que además tienen muy buen pie. Es decir, yo no sé si el Gato Silva tiene tan buen juego como Vidal o como Díaz. Marca muy bien. Y las dos finales las ha jugado increíble. Pero no tiene la salida clara ni limpia ni el gol que tienen los otros dos que nos faltan. El Gato Silva en las finales la jugó en posiciones diferentes. Acá en Chile fue central. Central. En Estados Unidos fue el medio. Sí. Y lo que habláis de Messi. Acá lo controlaron en el medio. Y se iban turnando. Díaz, Arangui, Vidal. Y por eso necesitáis un jugador diferente a Valdivia. Para que también tenga atento a la marca de Rafa. Sí, pero nosotros tenemos que intentar llegar al arco. Y para mí eso es clave que Valdivia te mete dos pases. Aunque sea de lejos. Y es clave. Para mí. Yo lo tendría en la cancha siempre. Valdivia siempre. Hasta en un pie lo tengo Valdivia. Ahora te digo. A mí lo que sí me molesta es que los medios sigan asustando a la gente con el verso y la zanata de que Gary no va a jugar y tal. Gary ya lo dijo y que no lo engañes. Si está en un pie, al igual que tú en Brasil, Gary va a jugar igual. Y eso te lo doy firmado. Gary va a entrar aunque sea con la muleta acá, infiltrado entero. Y si alguien tiene alguna duda de que Gary va a poner lo que tiene que poner, que vea el video del Mundial con los Brasileros. No, que lo diga a Televisión. Sí, claro. Qué cagadita. Veamos a la vuelta del video de lo de Higuaín, lo de Televisión. Porque hay una denuncia bien grave que parece que a Gary lo tiene muy caliente, ¿no? Sí, bueno. Bueno, quisiera, además, para redondear el tema, preguntarte, Juvenal, ¿cómo es tan importante...? Eso es como que le saquen la madre, ¿eh? No, que Fox Sports Radio está muy interesante. ¿Lo ve usted? ¿Le gusta? Este que se dio acá, sí. Pero hay una diferencia con ese programa que usted cita. ¿Cuál? Que nosotros no somos amigos los futbolistas. Es verdad. Entonces, nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni salimos en la noche, ahí Fernández, y a dónde vamos... Nosotros no somos amigos. Nosotros miramos de afuera y opinamos. Podemos estar equivocados o no. Pero nos tenemos ahí, compadrito, y el WhatsApp... Oye, oye, me estáis matando, Juan, me estáis... No vendemos jugadores. No vendemos jugadores. No vendemos jugadores. No somos amigos los técnicos. De los únicos técnicos que somos amigos, son de la gente que trabaja acá con nosotros. Sí, sí, sí. Oye... Ya viene... Ya viene Facundo, ya viene Facundo. Facundo Sincombinetti, líder y rostro ancla del underground argentino de la música porteña. Juvenal, quería preguntarte, ¿qué tan importante es este partido? Porque se dice que es un partido bisagra, porque estamos cerca, en la misma posición, los puntos pueden ser cruciales. Cuéntanos un poco... Qué buena pregunta, Dante. No te la había imaginado... Dante, Dante, Tony. Dante, Dante. Dante, Dante. Pero vos estáis más joven, ¿ah? Sí. Vos estáis más joven. Pero se mantiene, se mantiene antes. Le meten mucho al gimnasio. Vos lo veis que están todos ahí entre bachichotos, Dante. Juvenal que corre, se va corriendo al canal y... Pero con zapatillo, con zapatos. ¿Se acuerda? Cuando jugó en la Maratón de Nueva York con zapatos. Claro, porque los pisé a Hatch Papi. De razón. Igual lo perdimos hace... Sí. Hace años lo perdimos. Lo perdimos hace años. Se fue. Juega con nueve. Juega con nueve. Oye, mientras piensas la respuesta... Juega con nueve. Mientras piensas la respuesta, veámoslo del Pipita Higuaín, ¿no? Porque le metamos un poquito de... ¿Lo tenemos, Marcel? Aquí está. Es el penal. Puedes sacar el... Sí. Puedes sacar la... Es el penal de la final acá en Chile, ¿no? Acá en Chile Nacional. Estuvo cerca de sacarla del estadio. Sí. Te lo juro. Yo que estaba en el estadio. Mira. Ahí está. No, se pasó. Qué increíble. Qué increíble porque... Bien. Higuaín en Italia las mete todas. Sí. Sí. Desde la final con Alemania que le vienen. Sí. No solamente las dos con Chile, sino que con Alemania. Ahí se comió un buen clave. Que es increíble. Tanto como el de acá en la final. Lo saben como un juego para qué me invitan a el extraordinario. Estoy seguro, está bueno. Kitchener. Me sacaron el Néstor que lleva adentro. Se le corrió la luna. Qué bueno. No. No, no, no. El desayuno Higuaín. Es el desayuno Higuaín. Sí. Feliz día, muchachos. Eso era por el Día de la Mujer, ¿no? ¿Por qué? No entiendo. Porque esto lo sacaron para el Día de la Mujer. Él salvó a los muchachos. Aquí otra. Siempre le va. Te bancamos, Indio. Esto es por el Indio Solari en los redonditos de Rigota que tiene la gran cagada por los muertos el otro día en el recital. Y él, en vez de poner el Indio, es el vocalista de La Mosca. La Mosca Tetsé. La Mosca Tetsé. No le apunto ahora. Son como las piñericosas, pero sí fue Higuaín. Como las piñericosas. ¿Bajó ya la concentración o no? ¿Fuiste o no? Atria ya se lanzó hace rato. Va, va, va. Vamos en la tercera vía. No, no, no. Bernie Sanders. ¿Cómo se llamaba? Bernie Sanders. Bernie Sanders. Era mi candidato. Pero bueno, además, a propósito de candidatos, quiero destacar lo que pasó hoy con Beatriz Sánchez, que es una fuerza que puede... Pero... ¿Qué es eso? Todavía no está claro. No, todavía no está claro. Lo deciden los militantes. Por supuesto. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué minuto? Yo quiero plantear esto, pero muy en serio. ¿En qué minuto se transformó la elección presidencial casi como la elección del presidente Curso, güey? O sea, la verdad que esto para mí se echa, creo. De partida ya vamos en el candidato número ¿cuánto? ¿15, 16? Es una locura. No vamos a hablar de los más bizarros porque hay algunos que me ponen a hablar. ¿Cuál es el más bizarro para ti, por ejemplo, de sartear? El pichonero, güey. ¿Te gusta? Te gusta, te gusta. Todo el mundo sabe cuál es el más bizarro. Pero, a ver. ¿Cuál es el más bizarro? Claro. ¿En qué minuto? En cualquier minuto se presenta el Guayo Rivero. En cualquier minuto, sí, pero en cualquier minuto sale Guayo Rivero candidato a la presidencia. Mira, tenemos a Mayol. Mayol, que era un tipo sociólogo que escribía libros, la debacle del modelo, entre otros libros, con un análisis muy ácido, lo empezaron a llamar. ¿Ah? ¿No es viejo? ¿Mayol? No, es menor. Es menor. Oye, pero a todo esto, un poco la movida de que Beatriz Sánchez entre en carrera es porque Mayol no ha sido bien evaluado. No. No ha sido. No. Pero si ninguno marca. Ninguno marca. Pero bueno, Mayol era un flaco que iba a hablar y a dar su opinión, así como, casi como una onda media Pepe Auto, así como, ah, los grandes de la lista. Un experto. Claro, un experto, y bajaban sus líneas, y son los tipos que estudiaron ciencias políticas, sociólogos, y te manejan todo lo que el común de los giles no vemos. Ellos son la eliti que manejan todo. Y empezó a hablar, y cada vez lo entrevistaban más, y cada vez que había una situación de la contingencia más o menos importante, hablaba Mayol. De un día para otro, Mayol, como que se le levanta el apetito, candidato a la presidencia. Beatriz Sánchez, una periodista que venía muy del under del mundo del periodismo, que se hace medianamente conocida hace muy poco, aparece en televisión, antes solamente era una periodista de radio. Hay un hito que marca la carrera de la Bea Sánchez, no sé si se acuerdan, el debate presidencial pasado, donde ella cuando estaba en la red, fue la conductora representante de la red, y hizo unas preguntas muy, fue muy al hueso, muy incesiva, en contra de Piñera. Esa actuación fue aportada de LUN, esa actuación como que detonó el momento de fama de la Bea Sánchez, y a partir de ahí empieza una carrera. Sí, igual ahora yo creo que mucha gente se podría preguntar legítimamente el tenor de esas preguntas y el fondo de esas preguntas, viendo que está ligada muy claramente a un sector. Pero ella lo dice hoy. Ella dice que le parece que los periodistas deben tener un... deben decir de qué equipo son, deben decir por quién votaron, deben decir, claro, porque lo hace más transparente también. Sí, pero se pierde mucha objetividad también, y obviamente la gente siempre va a ver... Bueno, no sé. Pero tenés una candidata más en esta verdadera bolsa de gatos, que le reitero, en cualquier minuto tenemos a Guayo Rivero, Carlos Caselli... Pero sabés que no me parece mal... ¿Ah? No me parece mal que haya tanto candidato. ¿Pero para qué tanto candidato si no existe? Si no marcan. Porque hay un mecanismo igual democrático que son las primarias. Claro. Obvio. Que es un filtro natural. Claro. Y está bien para demostrar que hay distintas fuerzas políticas y que se acabe de una vez por todas el duopolio que existe entre la concertación y la derecha. Pero yo escuchaba a los políticos antiguos decir que si no van de la mano un partido... están perdidos, digamos. Sí. Que no tienen prácticamente nada que hacer. Bueno, hay algunos que van de la mano un partido como Ricardo Lau y también parece que no pasa nada. Que lo agarren la mano y lo sueltan. Yo me pongo con una mesa... A ver gente, yo me pongo una mesa en el... ¿Cuál es el corazón de Santiago? Ahumada con... Ah, ah, sí, ya. Ahumada con... Es que yo le iba a tirar un... Para el Diego el... La Pumarque. No, para mí, sí, sí. Me pongo en el pase ahumada y pongo una mesa. Y empieza a pasar la gente y le digo, señor... Eh... Mayor. Incluso le pongo una foto de... Cien weones que le pregunto. ¿Cuántos saben quién es? Respóndeme eso. Poco. Poco. Mínimo. Ya. De Beatriz Sánchez. También poco. Alcanoso. Bueno, Alcanoso lo conocen porque hizo un programa... Ese programa de mierda que hacían. Esos jóvenes que se vestían de negro con anteojitos esos pesados. Pero es innombrable acá. No, sí, todo se puede nombrar. Ah, ya es. Estamos hablando de Nicolás Rey. Programa democrático. Esperen. Esa candidatura no va a llegar. Sigue siendo... No, 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 no. Pero a ver, hay que dejar en claro... ¡Lídeo, Lídeo, Lídeo! ¡Lídeo, Lídeo! ¿Sí? ¿Dijo? No, a mí me parece importante dejar en claro que lo más probable es que, claro, estas candidaturas no lleguen a puerto, no terminen siendo presidentes. Pero sí es importante que la gente entienda que hay distintas caras, que no es necesario votar siempre por las mismas dos coaliciones políticas. Eso me parece importante para que tampoco se vaya construyendo. Llevamos 20 años o llevamos 15 años donde la gente no ha salido de dos alternativas. Obvio. Bachelet, Piñera. Piñera, Bachelet. Porque no han habido otras alternativas serias. ¿Cómo que no han habido otras alternativas serias? ¿Cómo que no han habido? Por ejemplo. ¡Muchas alternativas! El periodo. 20%. ¡Muchas alternativas serias, porque después decir todo! ¿20% lo sacó? ¡20% lo voto! Después, se hundió solo, que puso a entrar en avión y a hacerse el loco con la factura y todo el tema. Está bien, se liquidó, pero sí han habido alternativas serias, pero la gente vuelve a votar regularmente. Donc실, lakeel anda la otra, que esta seguro que debiese venir muy bien. Segura el... Seguro que segura el... No... Vamos, bag�� a tener unas vacaciones. Sí... No, si ya... Ya está listo. En Dominga. Ya está listo. Yo veía el terreno que le regaló a la hija, Dominga. Qué cagada esa. Sí, no, tremendo. Yo veía el terreno y decía, porque viste que ella dijo que era un lugar muy místico. Y yo decía, ¿qué viene de místico ese terreno? Decía, era un pedregal. No, pero el escándalo que hicieron, lo que hicieron en contra de la bachelet con el terreno de Dominga, me parece escandaloso. Había una manipulación de la información. Es una operación política avalada por un medio de comunicación importante. ¿Cuál? Que le haya regalado media hectárea a la hija. Sí, media hectárea. A mí me vendría fenómeno. Ayer lo hablamos, qué rico que tu mamá te dijera, oye, ven a firmar mañana porque tenís lista media hectárea en el norte. Ahora, ojo, la hectárea no era media porque la hectárea la había comprado Natalita. Natalia había comprado, no era solamente una. La pregunta es, ¿por qué había comprado Natalia más de, porque no era solamente media hectárea? ¿Varios pañitos ahí? ¿Varios pañitos ahí? Esa es la pregunta que me haría. Pero la presidenta... Con los antecedentes. Pero parece que... Obviamente. Con los antecedentes. No estamos hablando de una blanca paloma, como decía un amigo que no era tan blanca. O habrá dado una puntada con hilo, o sin, no sé. Claro, claro. No, 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 aquí hay gato. Sí, hay gato, claro. A ver, para, si mañana aparece la señora, nuestra presidenta, y dice que se compró una parcelita de 5.000 metros en el Valle del Elqui, el amigo aquí que es local en el Valle del Elqui, no como tú, que de la Plaza San Enrique Barriano va. Valle del Elqui, en Pisco Elqui, en Cochahuas. 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 En Cochihuas. Rico, buena onda, místico, algo pa' mi hija. Te la compro. ¿Dónde te firmo? Te la compré. Te compré. Pero... Y hay una pesita que no sabe... Pero o sea, en media hectárea. Te creo si hubiese comprado 50.000 hectáreas. La talla no compró 5.000 metros. Pero a qué le sigue, en media hectárea. Sí, pero si el tema es que la compró primero, ¿y por qué? Pero aquí la acusación que sacó la tercera, en una nota principal, es que hija de bachelet, siendo, porque pusieron, siendo estudiante de psicología, compró octárea y pagó el contado en 6 millones de pesos. O sea, tú seguís planteando, o sea, tú seguís adhiriendo a la tesis de que ella no tiene idea de lo que hacía la nuera. ¿Sostenías? No, no, son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Pero ¿por qué le compra a ella ahí? Yo estoy viendo la noticia que sacaron en portada en la tercera, estoy hablando de eso. A ver, José Antonio Acosta, leñador del gol, experto en deporte y tal. Nadie tiene ninguna duda, y lo hemos denunciado acá, de que cada uno de los medios y las editoriales tiene una posición, quiere un candidato y obviamente todos llevan agua para su molino. En eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. Hemos denunciado y hemos dicho que, porque ya rayan lo patético, porque nosotros no somos ni CIPER, ni pretendemos serlo, ni somos Radio Bio Bio, ni Mochati, un poco más jóvenes, pero no somos eso y no nos interesa. Pero cuando tú veis ciertos titulares, ciertas tendencias, por ejemplo, en la segunda en contra de Guille, es patético y uno lo dice, ¿me entendieron? Claramente los medios tienen una línea y quieren que salgan ciertos candidatos. Así como en Estados Unidos, Times y muchos medios no querían que ganara Donald Trump. Pero en ese caso también es que lo transparente, ¿no? Como lo planteó el Diego que decía la vía Sánchez, si todos saben para dónde van, ¿por qué no son honestos? Lo dicen desde el comienzo, en una editorial vamos a apoyar a este candidato. Y se acabó el tema, ¿no? Y ahí no podés criticarlo porque transparentaron su opinión. Sí, puede ser. ¿Cachai? Puede ser. Puede ser. Hoy escucho pasos. Hay fantasmas en el estudio. Viene Facundo, viene Facundo. Bueno, hay que recordarle a la gente que va a estar con nosotros en el segundo bloque y quizás en el tercero, para ver el cuarto, Facundo Sin Combinetti que va a estar cantando con nosotros. No, cierra el programa, cierra el programa hoy tanto. Exacto, cierra el programa. Para el ambiente futbolero. Si usted no sabe quién es Facundo Sin Combinetti está mal. Pero le recuerdo que vocalista de grandes bandas como La Licuadora Floydiana o distintas situaciones que se vivieron en el underground argentino, él estuvo presente y va a estar con nosotros aquí en Malas Compañías. Así es. Oye, y nada de raro que sea candidato a la presidencia de aquí a poco. No, no. Vamos, vamos. Allá en Argentina, acá no puede. Allá. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible. Oye, la gente de Rosen hace posible Malas Compañías está con nosotros. es vivir como soñamos y aquí estamos con ellos. ¡Suscríbete! Gracias a los amigos de Rosen. Hacemos malas compañías todas las noches hoy en un panel muy concurrido. Puros hombres, puros alfa, dicen ellos. Hoy ya se integró el panel Facundo... Sí, Facundo Sin Combinetti que está con nosotros nuevamente. Fue furor la semana pasada por comentarios ácidos frente a la actualidad nacional. Una persona que lo ve desde afuera y sabe muy bien qué decir y cómo decirlo es nuestro amigo Facundo Sin Combinetti. Le vamos a preguntar su opinión acerca de cómo palpita él, cómo ve este partido. Si realmente hay una calentura por parte de los vecinos, una sed de revancha por jugar con Chile después de las dos finales. Facundo, pero después de que vayamos a Gracia Instagram. Claro, esclava sus palabras, dueño de su silencio. Me encanta ese concepto. Nunca lo asimilé, pero me encanta. Ya viene Facundo, ¿ah? Ya viene Facundo. Facundo, es una mezcla entre Florcita Motúa y Maquena, una weá, pero... Oye, ahí está Gracia Instagram, que es Carola Valeta, Mariana Verderián... Y la ranchera infinita, la quetenilla, María Jorge. ¿Están las dos enfermitas? ¿Cuándo se me quiere? Gary con... Gary con una azafata. Gary, muy linda la polera de Gary, está como la mía. De servicio, personal de servicio, ya no son azafata. ¿Alguien se ha tirado el lance alguna vez en un avión? Yo he escuchado historias. No. Hermanito, no tengo dudas que... No, 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 aquí no. Yo sé quién acostumbra a tener sexo en su jet privado, por supuesto. ¿Quién? Facundo sin combinación, que nos va a contar también de eso, ¿no? Exacto. Le compró el jet a Tampa en Siria, que es gran para la fiesta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pero es que era... Ah, es Kenny, es Kenny con su novia. El tatujito, el muslo, me mataste. Sí. Sí, que es como una portalita eterna. Sí, sí. Ahí la playa es del Quirco. Se mantiene en mí los dos. Ahí sí, qué bien ahí, ¿eh? Esto es acá en Crea, ¿eh? Sí, qué bien ahí. Adiós verano, ¿eh? Se nos va el verano, Facundo. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue. Qué mal. ¿Tú cachabas lo que es una pretona ahí? No, tremendo. Qué lindo de la pretona, ¿eh? Qué lindo de la pretona. Impresionante, este programa se ha transformado en una vulcanización burda. Saluda. Vamos al corte, estamos viendo más la compañía todas las noches por Canal Vivo. Ya habla Facundo. El Afibio nos cuenta acerca de su experiencia de ría de los aviones. José Antonio Agosta nos cuenta más de Chile. Y Diego, vamos a ver quién nos cuenta. Yo quiero plato, yo quiero plato. Yo quemaré tus cartas, tú para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanda Energía no cabe en una lata.